Ha sido una travesía muy, muy oscura en los comienzos, con descubrimientos que marcaron el curso de 30 años y nos trajeron hasta aquí, donde podemos ver la luz al final del túnel y saber que es posible poner fin a esta pandemia. Hace cerca de un año y medio tuvimos el primer indicio de que una vacuna era posible, al menos conceptualmente. No fue un ensayo que arrojara resultados demasiado concluyentes, pero fue suficiente para saber que era posible. Lo frustrante es que para cada persona que ponemos en tratamiento hay dos o tres nuevos infectados. Gracias.